...participarán también... ...participan con nosotros... ...y cantamos también... ...gracias muchas gracias... ...cumpleaños feliz... ...cumpleaños feliz... ...y deseamos todos... ...cumpleaños feliz... ...a ver Carlos... ...a ver Carlos... ...estaba a punto de explotarte la cabeza... ...con lo que he gritado hoy... ...con ustedes... ...para cerrar el acto... ...la Duna Femenina del Distrito Universitario... ...de La Laguna... ...felicidades y gracias... ...como el hijo de corrupción... ...de La Laguna... ...de La Laguna... ...esos de su madre se regalarán... ...la Duna Femenina... ...de La Laguna... ...de La Laguna... ...de La Laguna... ...y mira... ...y mira... ...y mira... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!